Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ah, tiene scout medio Sala de ahí, moradón Pido que estos son de la lucha y no esas sean buenas Mira que si lo hayan entrenguele No hay, Marco, pasa, 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 pasa Marco Está uno, está uno acá arriba Ya, ve, puta ¿Y el otro? ¿A qué hora van a entrar? No hay ganas ¿De acuerdo? Por eso, ¿por qué no disparó? No sé. Lea, le explico. Wow. Tiene trauma esa música, ¿eh? Yo voy para el palacio o puedo notar más, ¿eh? ¿Qué? ¿Come, verga? Hay una NL con scout. Chau bomba, bebé. Ah, va, digo con auge. 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 No, 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 no. Mira, mira, mira. Está uno, está uno. Una WP está en medio. Ah. Ah. Qué bueno. Ah. Unida. 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 No, en L, viejo. No se ve, esta AWP Esperale, esperale, esperale No, 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 no Es AWP No Tu estas abriendo mucho viejo, tiene muchos ángulos para matarte Ya, ya, ándate, ándate Ni módulo No, no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo era el que cambiemos para A Ya con full smoke Ya, ya tiene uno Jeje, viene otro Tiro smoke a... a que? No, ni puta idea Creo que lo tiro al azar nomas No, 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 no Fue a cabo el señor Bueno, bueno ¿Cuándo? Uy, esperale Hay que quitarle el AWP ese ¿Te gusteo? ¿Te gusteo? No, yo te gusteo, yo estoy más adelante Me mataron Agarralo A ver No, no No, no 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 Estamos más cerca de Si Si Uy 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 Siento que le van a quitar el... Ah, oh, buena Oh Voy a tirar el... Rata ¿Alguien mira? Yo, 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 miro Hay uno Hay uno Ah, L1 Eh... En Mercado hay uno L... Ah Muerto el de L Pero... OP La 16 Ey O no Uppi tt Pachon 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 Ya, una que reserva tu... Entro, 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 entro. Entro, 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 entro. ¿Qué estás haciendo? Jugando Ah, no Arrebatado Yo no me voy a dar una jepeta Me gusta, no lo digas nuevamente Ah, yo tampoco Yo ya hace un rato vi una jepeta Mierda, quería gritar cantando Cantando, cantando, cantando Se muere, bien, se murió quemado I'm throwing flashbacks Ay, perdón Por exigir Ahí mira el CT Los dos hay Bueno CP ahí No le da igual Agarro la WP? No Si le agarro el PEI No creo, porque estaba en medio pero Si le agarro Si le agarro, Ake Si le agarro No, no agarro Si le agarro No compren AWP Comprame una AK parado AWP No 노력 Agarro la AK parada No No agarro al Goblin No agarrola Eh, se lagueó, se lagueó, se lagueó el marado, se lagueó el marado. Se puede hacer wallbang en esa pared. ¡Adiós! ¿Hay gente? ¿Hay gente? No, no me he hecho mal. ¡Cudo, adiós, adiós! ¡Cudo, adiós, adiós! ¿Qué le ha basado? Estaba morado, ¿no? Por ahí el E te va a entrar el marco Andate nomás Corre, corre No, no, no No, no Deja por ahí Ahí va a estar el lado, pero... Viendo... Oh No, no ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? No hubo que ganarlo para que nos de un bot Y nos vamos... Vamos, vamos Otavo de mierda Lanzo emmoo para cabecir ¿Emmoo? ¿Emmoo lanzas? No sé si lo saben Hay uno aquí en Inglésia Hay uno aquí en Inglésia Siente que hay uno acá Ah no, no hay No hay gente Me cago en el bot viejo Cuidado, cuidado, cuidado Se murió Ok ¿En Inglésia? ¿Quedó? Ok Ajá, sí, Inglésia está en la web, ahí al fondo Yo siento que me van a venir alguien por atrás Acer... No están los dos ahí Siempre la he sentido acá ¡Qué hueón! ¡Ah, weón! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Te pulso si no lo meta Ponelo hermano Ay ese No Hizo asustar a mi Hizo asustar a mi No, hermano se quiere que traiga Ya le metiste en 2 pesos Te caguen Ahora Te agarré un boot Morado Fíjate en el rush Como rush No salió ni modo ¿Sí? ¿File? Hay 2 más aquí Tiene AWP, cuidado Puta se me lagué Fíjate Ah puta me flasheé yo Solingo Soy imbécil Y esta rosa Vamos, vamos Si ya saben que estamos acá viejo Mi hijo te di Yo disparo Vamos Digamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mátelo! ¡Ah, no lo maté! ¡Agárremelo, güey! ¡Bueno! ¡Pon para mí! ¡Ah, mi modo! ¡Dame un AK entonces, Vito! ¡Dame un AK entonces, Vito, si querés el AWP! ¡No, no quiero el AK! ¡Bueno, no quiero el AWP! ¡Ya, mi modo! ¡Cómprate algo entonces, pues! ¡Tenés 11.000! ¡Oh, Vito, no quiero! ¡Mira, atrás es AWP! ¡Viva la que compre un AK! ¡No! ¡Furro, rapa! ¡Furro, rapa! ¡Viva el AWP! ¡Qué vergüenza! ¡Viva el AWP! ¡Oh, y rusharon para atrás creo! ¡Sí! ¡La puta! ¡Es que ha ganado! ¡No! ¡Uno por medio! ¡Cuidó! ¡Buena! ¡Ya lo maté! ¡A rato te va a salir uno! Uuuu, te vañero Se la tuó Se la tuó Se la tuó Esto lo mataron No, 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 no Otro vito, carajan hay una conecta hay uno en L hay uno en L puse la bomba puse la bomba puse la bomba puse la bomba lanzo flash si quieres hay uno en L hay uno en L ¿de donde? de L te estoy diciendo no me mató de L mentiroso de mierda me mató del camión no mira flash eh tira una SMOW AL marco SMOW tira una SMOW AL 20 segundos tu el molo para CT tirale por detrás también ah no se que tenia eh tranquilo le quite 61 daño recibido 96 o algo asi de 100 no 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 es el no es el 96 daño causado daño causado daño causado me recibido desde que vos recibis no no tiene gringo Rumble a medio este coño scout Ya, ya, ya Van a hacer la de, eh, mode y eso ¿Qué pedo voz de Eric? No, tengo que acompañar a la voz de Eric Se cree la voz de Eric Nadie 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 Tiene tiro Tiene un tiro ese tipo Buena L, ahhh L, L No, 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 no Vayan, vayan, vayan 40 segundos más Vayan, a ven Hay otro yang Anda Let's see if I won Gartelan, I don't have left jajaja ni apretate nada que cagada no es que estaba en ese teji a viso? te tira kick me please otro visto no es no sos especie unico ¿Para que no estés jodiendo todo el rato? ¿Para que no estés jodiendo? ¿Te teme por favor? No quiero que sea mi culpa la perdida Y al revés del bull Ah, puta, es mago de mierda ¿Dónde ves que el mago viejo arriba? Oh, ¿de dónde? ¿Dónde está el NL? Todo tocado Marcos, andá con el equipo Estoy más confundido Hay un NL Hay dos NL Ah, coño Hay AWP en mercado ¿Completemos? Hay otro MAI ¡Muchavicio! La WP en mi, f*** ¡Muchavicio! 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 Las posiciones que tenemos es una mierda viejo ¡Ah, es de acá! ¡Hijo de p***! ¡Muchavicio! ¡Muchavicio! ¡Cospefato! Adelanta un poco ¡No! No No confíen en mí nunca, Dios. No, no te pongas así. Llegó a la hora de ser loco. Un full smoke, esperamos a que tiren todas sus mierdas en arco y luego lo tiramos nosotros en los smoke. Acá para A. Esperen a que tiren todas sus cosas ellos. Esperen, no hagan ruido, no hagan nada. Esto es el pavo de mierda. Mierda. Mira. Ah, no tiraron nada esta vez. Tira, aquí es smoke. Avisa cuando se acabe. Ya. No. Espera, estoy ahí. Y ya. Tira a todos modos gringo. Puta vito. ¿Para qué piqueas si tenías que esperar a nosotros? Otro. Hay dos en conectores. Tira a todos. Ya. Que cagada. Bien. No, no me lo mate, viejo. No te voy a matar No te sobreviviste hartísimo tiempo si con los 4 ahí No te voy a matar No te voy a matar Ay, hombre, me espero Quédate quieto pero Bo de mierda Mira Bob Oliver Mom lo pegué, dito como si le hubieran dado un cintodonazo y lo va a piquer otra vez no esta con agua de pelle de medio no? matalo al que tenes ahi vito tenes que matalo si o si no lo mataste vos lo maté yo hay una en el hay una hay una pasen 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 me van a matar 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 tontingos en el site mirando hasta se sacrifican nunca te podes confiar en los competitivos cualquier jugador se puede hacer un ace si gays en gays en la en la en la en la no oh Ajá Mierda creo que están entrando B ¿Ahh? Ea Voy, voy ¡Oul! Ah, pensé que había matado el bot Ok, viene L.A. No, mierda, no puedo Viene L.A., de verdad Vamos, L.A., L.A., dale, dale No, no ¡Oul! 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 ¡Tec 9, Tec 9! Ya voy, medio No, no, chilenos ¡No, chileos! ¡Oul! ¡Oul! No importa, queda dos nomás Puta, ya no se matan los dos que están en B Ah no Clip, clip Ya uno lo dejé tocado, creo, no se Creo, no estoy seguro Creo que había tres entradas, pero creo que dos nomás se alinearon No hay nada Una y medio está tocado con scout Se muerto Si En depredamento está muerto uno No viejo Una y medio Ay me van a matar Frente a un B Agarra, agarra el bot Hay uno L Estoy atrás de él, esperá, abrigo o lo mato Bueno Me cago, no se donde Ah, estaba en depa Puedes guardar la arma si quieres Acá es del bot, pero Esperad ahí Mierda, se compra el scout Ya sabe, ya es Pachón, no ayudes a todo Estás poniendo su línea en manos Pachón Me hizo asultar, viejo, su micrófono No 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 estoy bien por acá A ver, van a ir a ver creo Lanzaron, sí, sí La lanzaron smoke No 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 Están ahí en el... Vitor, no lo voy a poder matar, yo voy a tener que matarlo. Espera, te tiro una flash y salí. Yo estoy muerto. Bueno. La bomba. ¿Quién tiene aquí? Ninguno. Defusa, defusa, defusa. Mira... Falacio. Dale. Buenísimo. Pensé que era una... Ah, sí. Que una, por si acaso. Yo a mi hijo pensé. Por eso la agarre. De ahí yo voy a ver. Alguien tiene que ir medio. No, no vi nada, nadie. E B creo. Me entró uno. Doble pick. Bueno. Smoke. ¿Qué se llama aquí? ¿Me subí? ¿Aca? Boost. Boost. Atrás, atrás mío. Atrás mío, atrás mío, atrás mío. Agarro modo. No vimos hasta ahorita la bomba, ¿no? No lo busqué, Vito. Oh, bueno. Quién sea el que es azul. Acabó bomba. Deploying flashbang. Ay, puta. 87, 1. Ah, te puede escuchar, Vito. Vito, no vaya, no vaya, no vaya. No, pique, Vito. Es solo uno. Tenemos... 30 segundos, viejo. Como dice el líder escolar. No lo piquees, eso. No está ahí. No está ahí. No está. Lo hubiera visto. No entiendo. No, no importa. Solo... Oh, está ahí. ¿Está en medio? Oye, ¿cómo le llevo ahí? Ah, la ventana. A ver. 10 segundos, 8. 7. Vale. ¿Qué? Se caminó nomás. Vos, no... No sos flash, digamos. No, qué cagada, Darío. ¿Qué? Este... Me estás preguntando a la área. Ajá. ¿Qué? Esto es 40, 40. SML. Ah. Ya, ya, ya. Ya es el mío. A ver. A ver. A ver. A ver, cheque. La... Tim? Sí. No... No, no. La ganamos. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pasa, saltar. Ah, qué? No, no te puedo ayudar. Te puedo ayudar, te puedo ayudar. Eh estoy viendo arriba. Las... Ah, no mi aro. Cuidado. Cuidado, cuidado, pariente. Hay uno en palacio. Hay una AWP, o... Ajá. Agua. 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 No tengo E.P Dale Buena buenísimo Se esta atrazando Cuidado B anda B Estan dos Estan dos Vito, quédate en B No pueden rotar, no vimos todavía la bomba Buena, esta Si, la voy para arriba Buenísimo No hay nadie en vez ¿Qué? ¿Dónde me caí esa mierda? Unos crack Unos crack Que yo soy el support Lele, lele, lele El support da la cara, nada No hay nada No sé Wow Do, 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 do Do, do, do Do, do, do Oh, oh, oh Oh, yo soy maldito. Después de un año dice affirmative. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, están bien. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Flash a flash. Arriba. Tengo un flashback. No, no. Hay uno cerca. No, me cago viejo. Suerte de mierda. Piquea. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Una ronda más, una ronda más Mira ahí Vito se pone FK Para que sepan que hay una UAP Deberías ir a su ameraldo Sí, el mega ahí Lo voy a ir, lo voy a ir Cuarto bomba en medio Bomba de conector Bomba de conector y hay dos en la entrada de A A protector Sándwich Ah, qué c*** Yeah, yeah Quedó, quedó parado y el otro de rodillas lo dejó Tengo miedo acá ¿Será? Por el C dijo Nadie estuvo viendo B Tiene un AK nomás O un M4 creo Yo no le da el tiempo ya Ah, hijo de p*** está viendo el minimap Chupapene No lo busqué, no lo busqué No lo busqué Ahora buscalo, buscalo, buscalo No, buscalo, buscalo No, buscalo, buscalo No, p*** Un año para disparar, hijo No Eh, ya No nos pueden ganar Yes ¿Cemencemos a p***? Si, si, si Es el plan Nt, Nt Ahora es tiempo para experimentar Ay, auxilio No, vamos a p***ar, hijo Ay, no Ay, no Pigwizel Cuidado Dios, la adrenalina Uno con el torto Pilla dos en corrección Uno con el torto Dos Bueno, antes era uno Ya son dos Esto subió en ventana uno Perdón Tengo bomba acá Ya le dije Easy, papá Easy Ah, pero Mario No, hijo No, hijo No, hijo No, hijo No, hijo Cómo no le vas a dar Es una diga No No sabe que estoy No sabe que estoy acá yo Hace como que te vas P*** la madre Si me matas, a mí me voy a cortar un huevo Tengo bomba ¿Cómo? ¿Cómo? Está la bomba acá Ah, ya Usted puede entrar por ventana ¿Verdad no? Uy ¿Oye? Puta fútbol esperaba a decir uy Y le iré todo el mazo No me van a escuchar Estoy humando Te la falla He visto vos tenias una roba El mazo le dices Y eran equipo los otros Sucre 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 Sucre